Multimedios Noticias Muy bien, ¿cuántos luchadores van a estar ahí? Somos ocho, somos ocho luchadores que pues vamos a pelear ese día, no son luchas, son peleas, por eso el guante estilo MMA, pues vienen de la Ciudad de México, Monterrey, Acapulco y pues de aquí de Saltillo también, somos tres. ¡Uy! Vienen los hermanos Trauma de la Ciudad de México, hijos del maestro Negro Navarro, hijo del mongol chino de Monterrey, vienen peleador ahí de artes marciales, también de Saltillo Guerrero Negro Junior, Comando Negro y su servidor, León Guerrero. León Guerrero maneja diferentes disciplinas enfocadas a la defensa personal. Platícanos sobre ti, León Guerrero, ¿cuándo iniciaste en esco y por qué? Tengo siete años, ya antes había practicado boxeo, karate. ¿Qué es la estrella? He visto luchadores que usan la estrella, que es un escudo en realidad, esa estrella simboliza el pacto de Dios con el pueblo judío, hablamos del Antiguo Testamento. Y yo la uso porque resulta que haciendo estudios aquí en México, habemos muchas personas que tenemos sangre judía, practican deporte, hacerse a Cristo, pidanle al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, que les quite su problema, sea alcohol, sea adicción, sea depresión. A mí me funcionó, tengo años, sobrio, sin problemas, sin depresión, tengo una familia, tengo unos hijos hermosos y eso se lo debo al Padre Eterno y a su Hijo Yahshua y a su Santo Espíritu. ¡Órale, entrale! ¡Éntrale! En las imágenes de Alberto Mendoza, Eduardo Santos, el diario, le estoy dando chance. Multimedios Noticias Multimedios Noticias Multimedios Noticias Multimedios Noticias Multimedios Noticias